Muy buenas a todos, estamos en No See You Not Included Y es que este es un juego en el que puedes meter todas las físicas que más o menos existen en la realidad Resumidas y acopladas para el juego Lo metes aquí con estos duplics que como veis abajo a la izquierda son súper adorables y cariñosos Y te metes en unas dinámicas en el que, bueno, en fin, se puede volver una locura Es un juego un poquito difícil de jugar, sobre todo al principio Pero bueno, he estado practicando un poco y creo que más o menos podremos sobrevivir Y luego ya veremos a ver por qué se puede hacer cantidad de cosas, aquí de cosas Entonces vamos a ir empezando y así veis más o menos cómo funciona la cosa Para que no lo sepas, es un juego en el que, bueno, sales con un duplicante así un asteroide No sabes lo que ha pasado muy bien, pero apareces ahí con tres duplicantes que son estos bichillos de abajo ¡Ay, cómo mola! ¡Vamos, me dejó Leo! Ha sido la versión 1.0, lleva en pre-alfas y betas y demás bastante tiempo el juego Dos modos de jugar, sin sudar, que es básicamente no te preocupes de nada Simplemente construye y diviértete y el modo supervivencia que es el difícil, ¿no? Porque hay cantidad de gérmenes, historias y demás y bueno, como el nombre del juego indica Es bastante difícil el hecho de conseguir y conservar oxígeno y luego y demás y bueno, todo ese rollo Hay bastantes mundos en los cuales puedes jugar, a cada cual más difícil Para empezar, yo voy a empezar por el principio, ¿vale? Para empezar por el principio, generamos una semilla latón Pum... Gameshitin... Tal cual están y empezamos ¡La locura! ¡Madre mía! Se nos vienen estos duplis Cada duplicante tiene sus propias características Hay que cuidar que su moral esté bien Que se alimenten, que no se envenenen, que no pillen gérmenes Hay aguas sucias, contaminadas Limpias, gases, líquidos Hay un sinfín Hay un sinfín de cosas Hay unas maquinarias increíbles Se puede explorar otros mundos Pero vamos a lo loco ¿Nombre de la colonia? Buena pregunta, ¿Nombre de la colonia? Los Mike War ¿No? Bueno, Mike, a secas, no sé ¿Mikemundo? Los... Los Lunatics No sé, ahora lo voy muriendo Bueno, vamos a ver En primer lugar puedes elegir tres duplicantes ¿Vale? Se llaman duplicantes Puedes elegir tres, al azar, los que tú quieras Entonces, para empezar Sí que te dejan elegir el tipo de duplicante ¿Vale? El juego está en inglés Solo que la comunidad ha hecho Traducciones, que no me sé la palabra Ha hecho traducciones Hay una que es bastante buena Y es la que estamos usando ahora Estará a un 90% con los nuevos parches y demás Tenemos aquí un montón de duplicantes Con que pueden hacer de todo Yo para empezar, me gusta uno que sepa construir Bueno, vamos a empezar por el de cavar ¿Vale? Ahí estamos dentro de un meteorito Y hay que cavar mucho Así que primero vamos a buscar ¿Cuál es el de cavar? A ver, a ver, a ver Así es de cavar Y luego, bueno, cada duplicante Tiene una característica buena Y una mala ¿Vale? Y luego, pues bueno Pues dijéramos que Según su dinámica Pues hace unas cosas otras Si se estresa mucho Es destructivo A tope Destroza Y esas cosas, ¿no? Es flatulencia Con lo cual produce muchos gases ¿Ves? Es natural gas Se tira un pelete Y va con los naturales gases Por ahí y demás Pero bueno Tiene uno gusto simple Con lo cual la comida Pues le va da igual Que sea un poco Mirecilla Bueno, intereses Tiene cavar, aprender Y fuerza Nos viene muy bien A ver Puedes elegir uno que tenga Como por ejemplo Este más siete Sí Pero luego a la hora de aprender Le da más estrés Otras cosas Entonces si tenemos La capacidad de que aprendan Más cosas No nos viene mal ¿Vale? Vamos a De maneras a probar Un poquito más A ver Este es cateto No puedo investigar Este es trasnochador ¿Vale? O sea que Le gusta trabajar de noche Porque aquí estos tienen día y noche Y esas cosas Vejiga pequeña Estómago sin fondo Este tiene alergias ¿Vale? A la flora Y esas cosas Este cava Y tiene fuerza Me gusta porque puede cavar Y puede llevar Bastantes cosas ¿Vale? Puede cargar bastante bien Así que PURCH Tú de momento te quedas con nosotros Nos vamos al siguiente Que bueno A mí me gusta que tenga uno de cavar Y luego me gusta uno que tenga de investigar ¿Por qué? Porque la investigación Luego se convierte en algo bastante rápido Y que te avance y demás Me parece que era este Investigar Aprender Sí Perfecto Aprender y cultivar No está nada mal Si no fuese por la vejiga El estómago es de hierro O sea Le da igual todo Vamos a ver Bondad Puede curar Si te da aprender A ver aprender Vamos a ver que tengo uno Va al menos un más tres Y atletico ¿Ves? Este es atletico Y a su vez Es menos cinco en atletico O sea ¿Qué estás? Para quedarte normal O sea Un sí y un no Vamos a ver otro Cocina Ganadería Vamos a poner un más tres Y cocina Biopeligroso Resistencia a los gérmenes Me gustaría que sea El de cultivar ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar Al tema de comida Que es muy importante ¿Vale? Así que vamos a buscar igual Uno Incluso si fuese más siete Tampoco me importaría Cultivar y construcción Velocidad de evacuado Necesita más tiempo Para hacer sus cosas ¿Vale? Pues en un principio No me importa Si se estresa es comilón Así que esperemos Que no se estrese ¿Vale? Esto puede ser un problema De que sea comilón Pero bueno Bien Eso solo si se estresa Así que está guay Harold Que tiene una pinta De que le va a dar Algo al igual que par Parece que le va a dar Algo en un momento Son comilones O sea que hay que procurar Que no se estresen Nos vamos a quedar Con ellos tres Adjudicados Y aquí ¿Cómo ponemos esto? Ah No sé cómo ponerle Un nombre Vamos a darle un nombre Salto Tras de misión Espacial Pegajoso pozo El imparable La El imparable madriguera No Pero la imparable madriguera Esa no mola La imparable madriguera Nos vamos Porque vamos a ser Como topillos Ahí Cabando y demás Bueno pues aquí veis Vamos a tener un menú amplio Y extenso O sea el primer capítulo Va a ser un poco De explicar todo Y luego iremos súper rápido Bueno súper rápido Lo que nos permita el juego Alerta Me he despertado Con un equipo De partida de tres duplicantes Pero la situación aquí No es como esperábamos Los recursos son escasos Y nuestra cápsula Está incrustada Millas abajo De la superficie del planeta Debo ayudar a mis duplicantes A vivir antes de Investigar que he salido mal Muy bien amigos Pues aquí tenemos a todos Vamos a darle el pause Porque aquí vamos a hacer Un amplio espectro Así rápido De cómo es la pantalla Súper compleja Ciclo Los días ¿Vale? Me han pasado los ciclos Día, noche, día, noche Y esas cosas Número de duplicantes El estrés que tienen Los duplicantes enfermos La comida que tenemos La velocidad ¿Vale? Alerta roja En plan de Y todos hacen el trabajo Que tú le pidas Sin necesidad de descanso De igual que lo necesiten No descansan Tenemos el estado ¿Vale? Y es más o menos Pues el estrés La moral Lleño, ingerir Salud, enfermedad ¿Vale? Esto poquito a poco Lo iremos viendo Los consumibles Lo que le dices Que pueden o no pueden comer ¿Vale? O sea Tú no quieres que comas esto Y el tío no lo come Castigado Es así de simple Los horarios La parte azul Como veis aquí arriba En la leyenda Es descanso para el baño El tiempo de trabajo Y os quejáis de vuestros horarios ¿Eh? Y los tiempos de inactividad Un ratito Para antes de dormir Para que se defoguen Y hablen Y esas cosas Todo esto lo puedes cambiar A tu antojo La prioridad Contra más prioridad Por ejemplo Soporte vital Soporte vital Es algo importantísimo Sin el soporte vital Todos mueren Pues a mí me gusta Parece que no es una tontería Pero le pongo muy alto Entonces Su prioridad siempre va a ser Sobrevivir ¿Vale? Y a partir de ahí Lo que quieres Tenemos varios rangos Como habéis podido ver aquí En las flechitas ¿Vale? Muy alto Alto Estándar Bajo Entonces Lo que está más rosita Es lo que a ellos más Les gusta hacer Y lo que está en gris Pues bueno Es una tontería más Entonces si tú Pones que por ejemplo Esto esté así La prioridad va a aumentar Si tiene que hacer Algoden Que le hemos dado En suministrar Pues va a hacer primero Lo de suministrar Y luego cualquier otra cosa Que tenga que hacer ¿Vale? Así que se lo ponemos normal Y listo Para empezar Cuadro de habilidades Cada duplicante Tiene nuestra nueva versión Porque las antiguas Era diferente Va a ir ganando puntos Según vaya haciendo cosas En este caso Lo que pone Con los corazoncitos Le va a dar Más moral ¿Veis? O sea Tiene dos de moral Si yo cuando gane un punto ¿Vale? Aquí tenéis la barra de experiencia Que va poco a poco aumentando Cuando yo le dé un punto a excavar Me subirá Uno de moral Y me subirá Uno de De no moral ¿No? De estrés Vamos a llamarlo estrés ¿Vale? Es así Entonces Contra más estrés Peor ¿Ok? Si no tiene el corazoncito Evidentemente sube estrés Pero no le sube moral Y hay que tenerle Muy contentos ¿Vale? Aquí hay un montón De cosas A las cuales iremos viendo Y demás No hay problema Más cosas Más cosas Que tengamos por aquí Ciencia Cuando podemos investigar Un montón de cosas A raíz de que Construyamos una máquina Para investigar El mapa astelar Lo mismo Lo iremos viendo Bueno Por aquí tenemos Informes diarios Y demás Una wiki Donde poder mirar cosillas Y aprender Las opciones Por cierto Pon aquí Guardar como Pues guardamos Como como La madriguerin Pero la guardamos La guardamos ¿Por qué? Pues no sé Pues ya está por aquí Y lo he hecho Luego tenemos un campo de visión Si le damos Alt más S Podemos hacer un zoom Enorme Como veis esto es grandísimo Eh 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 Quieto aquí Vale Y estos son Nuestros duplis Ok Nada más empezar De hecho Vamos a grabarlos así Porque seguramente Esto es lo que os ponga De miniatura Ahí ¡Pam! Los primeros duplis Embargan en una nueva época Y demás Y bla y bla Y esas cosas Bueno Tenemos un campo de visión En el cual nos permite Por ejemplo Ver el oxígeno Muy respirable Respirable Y no irrespirable Y como veis Pues ahí hay cosas Por ahí que se van viendo cosas Luego tenemos La electricidad Cuando pongas cables Y demás Se verá solo el mapeado De electricidad A lo mismo pasa Con la temperatura Evidentemente Verde está guay Rojo más calor Y eh Bueno pues azulito Más frío ¿No? Esta planta está fría A 26 grados Sí pues está fría ¿Sabéis? Ahí estamos Ahí vamos viendo Y puede ser mapa Para que tiene la leyenda Luego tenemos Un nuevo Una nueva cosa Que antes no había Que es los materiales ¿Vale? Un mapa de materiales Necesito en concreto Metal Solo metal Bueno pues ya sabéis Donde hay metal ¿Vais? Lo buscáis Como un bola Esto así rojito ¿Eh? Ni tan mal Bueno De donde lo ponemos todos Igual los pasa con la luz Los líquidos ¿Hay líquidos por ahí? Vale Líquidos En general Esto es un líquido ¿Vale? Agua Ahí lo tenemos Tenemos los gases Tenemos la decoración Muy importante Para Bueno pues después De que se me haya petado El juego Por primera vez No se han metido Un nuevo parche No se que ha pasado Pero bueno Se me ha petado el juego Bueno digamos Por la decoración Verde Bonito Verde Bonito Rojo No bonito Nos estresa Así son ellos Gérmenes Vamos a ver si tenemos gérmenes Bueno como veis Hay dos tipos de gérmenes Uno Los que se Dijéramos que se propagan Si no lo han cambiado Por la tierra Y demás Contacto y todo ese rollo Y luego otro que se propagan Por el aire Se puede poner que desinfecte Porque hay que limpiar la zona ¿Sabes? Bueno intoxicación por comida Fagosidad pulmonar Esporas Zombie Ojito con esto Que es nuevo Y tiene que pinta de molar Y aromas florales Ya sabéis Las típicas alejas Como la que tengo yo Y hace Y estornuda Y esas cosas Bueno podemos ver Las plantitas Que como veis No hay muchas plantas Y las ventajas De las salas Que puedes llegar a crear Como unos baños públicos Pero que te piden Unos requisitos determinados Por ejemplo Si haces un baño público En el cual solo haya Aseos Estación de limpieza Que no haya maquinaria Espesadas Y un tamaño Entre 12 y 64 casillas El efecto será Más uno Para la moral De los duplicantes Que pasen por esa zona Así es Con un montón de salas Que iremos viendo Poco a poco O eso espero Porque espero sobrevivir ¿Sabéis? Bueno Vas Oh bueno no Bueno no Espérate Si es que nos queda Bueno por aquí Vamos a ir viendo Poco a poco Que lo veréis Según vayamos avanzando Un montón de opciones Para construir Y cosas Aquí tenemos Para excavar Quiero que me excaves Todo esto Pues escávame todo esto No espera No todo esto No Pues lo cancelas Y punto Desmantelar Oh es que he construido esto Y no lo quiero Pues ahí lo tienes Vale Lo cancelas Y listo Prioridades Pues depende Está todo Por norma general Al 5 Como veis aquí Al 5 Que dices Es que algo me corre mucha prisa Pues le das un número mayor Que algo no te corre prisa Le pones un número menor Fácil y sencillo Para toda familia Puedes desinfectar Puedes mover escombros Puedes atacar A bichos Puedes limpiar Los liquiditos Que se te queden por ahí Te has hecho pis Y porque no tienes un baño Recoge tu liquidito Puedes cazar criaturas Si vas con tus redes Y les cazas Son así de majos Y adorables Cosechar planta Pues claro Que quiero cosechar esta O esta O esta Y si no puede Pues no lo hagas Y luego dices Estar el contenido De una cañería Eso es Eres fontanero Quieres vaciar tu cañería Quieres que vaya a tu casa Y te vacíe tu cañería Bueno No sé como ha quedado eso Vale Básicamente es Todo el rollito este Vale Así que ahora mismo Vamos a empezar A A A lo que viene a ser Escavar Y esas cosas Estas piedras Bueno que sepáis que Como veis aquí Oxígeno Es un gas respirable Te dice la cantidad En gramos que hay Y la temperatura que tiene Vale Cada Cada metal Y cada cosa Pues tiene sus características Tiene sus ¿Cómo decirlo? A ver si le damos a acabar Por ejemplo Arenisca Es un mineral en bruto Aquí hay 700 kilogramos Y es blando Vale Es un material blando Al igual que La oxilita esta Pero luego Si nos vamos a A por ejemplo El mineral de cobre Pues ya ves que Tiene un Este más firme Y demás Y bueno Cada uno tiene su robustez Aguanta unos kilos Unos pesos Y nos ponemos a jugar Me callo un mes Hola chavales Bienvenidos Somos los duples Aquí estamos Bueno pues Ojo quieto Que doy aquí A 20 teclas a la vez Voy a bajar un poquito El volumen A ver Vamos a bajar un poquito El volumen Opciones Audio Bueno yo creo que De la música Lo bajamos ahí Un mes de la música Vale Ok Guardamos Por si acaso Para que se quede ya La configuración Y listo Vale Entonces Vamos a empezar a Para poder construir Necesitas materiales Si no tienes diversos materiales Pues no te deja construir De momento Construimos Aquí estamos Cabamos por ahí Cabamos por aquí Y vamos a hacer Las primeras adaptaciones Como veis Se nos han activado Lo que viene a ser Todas las tecnologías Según tengamos Por ejemplo Quiero construir una escalera Pues según los recursos Que tengas Pues le vas dando Por ejemplo Aquí te dice Que construir una escalera De arenisca Te da más 10% A la decoración Pues oye Todo eso hay que tenerlo Siempre en cuenta Vale Baldosas Que es un suelo Puertas Almacenes Y de todo Un poco Y así Con muchas cosas Vale Muchas cosas Que iremos viendo Poco a poco Lo primordial Importante Es básicamente Hacerles unos baños Nada más empezar Porque se hacen pipí Y esas cosas Que no manchen Lo que viene a ser No sé si darle más velocidad Como si a Bueno Se da un poco de velocidad Lo importante Es que no manchen Lo que viene a ser El suelo Vale Así que iremos Haciendo salas Y demás Luego las iremos Cambiando Vamos a ir viendo Los gérmenes Vale Están abajo Los gérmenes Están abajo Ok Y arriba Estamos rodeados De gérmenes Eh Se ha salido Un bioma Ahí un poco Eh Vamos a ver Si conseguimos Sobrevivir Aquí Vale Que me sigan Excavando Eso Y bueno Pues como veis Tenemos las camas Tenemos El lavatorio Que viene a ser El lavamanoz ¿No? De toda la vida De Dios Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Un montón de suelo Por aquí Vamos a poner Esto también De suelo Este no Vale Que me pongan Todo de suelo Y lo que vamos a hacer Lo primero es Eh Yo creo que el lavabo Para que puedan hacer Pis y esas cosas Lo que pasa Que bueno Está aquí cerca del agua Que también quisiera ir A por el agua Vale Y el lavabo Necesita agua Claro Y necesitamos Enganchar agua De aquí Ok Vale Pero no quiero Que se hagan pis aquí Así que Bueno Vamos a Vamos a ir Con calma Y con tiento Uff Vale Me están rompiendo Se está cayendo Todo abajo Bueno Vamos a Vamos a darle Que se relajen Para empezar Y les vamos a ir poniendo Lo que viene a ser Una letrina Una aquí Otra aquí Dos letrinas Son tres Venga Tres letrinas Para que vayan todos a la vez Luego le vamos a poner El lavamanos Vale Lo que quiero hacer Con el lavamanos Vamos a ponerle dos Ahora cuando lo construyan Tienen más opciones Vale Una vez que lo construyas Te dan más opciones Y le podemos poner Por ejemplo Esto Que pongo aquí Es por si se hacen pis Vale Porque ya me ha pasado Cuando estuve probando a jugar Y empezando a Y esas cosas Al principio de todo Se hacen pis Y el líquido pues se esparce Es un líquido Y los líquidos se esparcen Y como se te mezcle Con el agua Se te contamina Y es una movida Sobre todo al principio Bueno luego también No pero sobre todo Ahora al principio Así que vamos a ir dándole durillo Vamos a ponerle Una puerta Que nos pongan Esto aquí Y de momento Lo dejamos así Uno, dos, tres, cuatro Cuatro casillas Son lo que llegan a construir Si no me recuerdo mal Porque si yo te pongo aquí A esto no vas a llegar Porque te lo digo yo No por otra cosa Vale Construyen cinco casillas de alto Ahora cuando acabe Vamos a poner Que el lavamanos El lavatorio Gire solo a la derecha Ahí Vale Que cuando entren No se la ven Pero cuando salguen Si Ahí estamos Vale Esto te dice El iconito este Es que necesita agua A ver Recursos suficientes Necesitan agua Vale Pues una vez que tenemos Ya el lavatorio Lo que tenemos que hacer es Quitar esto de aquí Esto también Esto, esto y esto Y esto también Me lo vais a ir quitando Desde aquí arriba Que sé que llegan Y nos vamos a ir A Aquí A la bomba manual de agua A ver cuando quiten esto Espera, espera Uf, cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque los duplicantes Son Como decirlo Suavemente Son Muy tontos Vale Y si os habéis fijado Casi se queda aquí atrapado Ha saltado de repente Le veis ahí en plan De Ah Que casi me queda aquí atrapado Pues hay que tener cuidado Con eso Vale Esto lo podemos poner Tal que aquí Lo vamos a poner tal que aquí Y le vamos a hacer así Y le vamos a poner esto así Vale Tienen hambre Hora de comer chavales Hora de esparcimiento Nos vamos a comer No pasa nada Vamos a ponerlo así Que siempre me mola verlo así Mira como come Y este se ha ido al baño ¿No? Este ahí tiene la vejiga Necesita su tiempo Con lo cual primero ha ido Al baño ¿Vale? ¿Ves? Hace sus cositas Ahora se va a lavar Bueno ya de paso dice Voy a cogerle Algo de comida que tengo aquí Y me la como Así somos nosotros ¿Vale? Ahora le daremos más caña a esto Y ellos igual Primero comen Van a su este Y como el otro necesita Más tiempo para el lavabo Pues simplemente Quitamos esto de aquí Le damos caña a esto Y ahora lo que hay que hacer Es conseguir agua Para conseguir agua Lo vamos a conseguir A la parte de la bomba Bueno Tienen sueño Ah bueno Nos hemos hecho las camas Con lo cual el primer día Lo mismo Duermen en el suelo Vamos a ir poniendo Para conseguir más cosas A ver, a ver, a ver Que me aclaro yo con esto Este es el oxígeno Oxígeno Vale Aquí tenemos más agua Podemos construir Toda esta zona de aquí Sin gérmenes Me parece Vale, aquí ya hay gérmenes Así que hay que hacer Toda esta zona Sin gérmenes Ok Bueno pues podemos Tirar por aquí Una escalera Eh, si Si atino bien Ahí, vale Perfecto Volvemos a nuestra realidad Que me terminen esto Para conseguir agua Y les ponemos Vamos a ponerles una sala A ver, uno, dos, tres, cuatro Aquí le vamos a poner suelo Eso es Eso es Y aquí todo esto Me lo vais a cavar Como podáis A tope Vamos a ir a tope Ahora Ahí tenéis tarea Depende como caben Así Podrán cavar más o menos Pero bueno Y les vamos a poner Las camas aquí encima El oxígeno tiende a subir Para arriba El dióxido de carbono Que lo veis en color rojo Tiende a bajar para abajo ¿Vale? Así que las camas Si lo ponéis en alto Será más fácil Que tengan oxígeno Sobre todo al principio Vale Como vamos teniendo Más materiales A ver Tenemos oxígeno Sí, esto Esto es un Produce oxígeno Como cuando tengamos algas Aquí estos son Algas ¿Vale? El esto verde de aquí Se puede poner por aquí Sí, algas Son finitas Hay que tener cuidado Mucho cuidado ¿Esto es una piraya? ¡Vamos con Pacu! Ahí lo tenemos A Pacu Sí, señor Huevo de pececillo Huevo de Pacu Gérmenes Tal Propiedades Bueno, pues ahí tenemos a Pacu Hay que tener cuidado Porque es salvaje ¿Vale? Es salvaje Con lo cual Ojito Y su edad es Dos años de 25 que viven Ojito con Pacu Que no la puede liar Vale De aquí nos van a coger ya agua Vamos a hacer Una cosa así Tranquilamente Por si acaso Por el que dirán Vale, aquí arriba Les vamos a poner Las camas En cuanto me abran Esto de aquí Lo podemos poner así Vale Aquí tenemos líquido Que luego iremos bajando Pues ahora Quítame De momento Esto aquí Porque si quitamos De aquí Y la presión Puede romperlo El agua se cae Vale Estos cuadraditos Que veis Que están así Como medio rotos Significa que hay un objeto Enterrado Puede ser cualquier cosa Normalmente Alguna semilla O algo O demás O lo que sea Vale Vamos a hacerles Eh ¿Os habéis fijado Que hacen Paran como por aquí Le veis que tienen Los mofletes hinchados Porque no hay oxígeno Entonces al no haber oxígeno Pues tienen que pararse En algún sitio Que tengan un poquito de aire Para respirar El oxígeno irá subiendo El dióxido irá bajando De hecho Si cavamos Esto por aquí Le vamos a ayudar A que vaya bajando Gérmenes ¿Cómo va la cosa de gérmenes? Vale Todo va bien de gérmenes De momento Va bien todo de gérmenes Entonces Camas Vamos a ir poniéndoles Que tengan camas Para que no duerman siempre Que les sube el estrés Vale Camas 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 De momento Son tres camas Os voy a poner aquí Aunque todavía Tiene que subir el oxígeno Eso es Pero bueno Ahora poco a poco Podrán ir respirando Y cuando hagan este hueco Del tirón Que vamos de una Vale Más cosas Bueno Para el oxígeno Ya tenemos Para electricidad Tenemos un generador Que nos produce electricidad El cable para enviarla Y unas baterías Donde administrarlas Donde no Tenemos para hacer comida Que por cierto Ahora nos tendremos que poner Con los cultivos y todo Pero poco a poco Vamos a ir avanzando Poco a poco Y a partir de aquí Vamos viendo todos juntos Como se juega esto Como sobrevivimos Día a día Ciclo a ciclo Tres ciclos Que lo diría Pues Tres ciclos Que llevamos Vale Voy a dejar esto aquí abierto Para que Por un lado suba el oxígeno Por otro baje el dios Y no me voy a estar bajando Por aquí Con lo cual Eso nos va a ayudar Vale Nos ponen por aquí Mensajitos En plan de que nos van dando Logros Logros Logro para mí Logro para ti Logro para él Vale El oxígeno tiene que ir cavando Esto Vamos a ir cavándolo Vale Tenemos tres camas Ya pueden dormir Tenemos el lavabo De aquí sacan el agua Que de hecho Bueno Treinta Veintinueve Veintiocho Y se va a acabar En breves Entonces como se va a acabar En breves Pues vamos a aprovechar Vamos a continuar el suelo Ojo Tenemos aquí un Un hatch Vale El hatch Me parece que se comía Los hatches Eh Excretan carbón Y son descubiertos Al desenterrar objetos enterrados Y su dieta Mira lo que come O sea Los hatches estos Se comen de todo macho Esta criatura normalmente Puede consumir estos materiales Vamos Que todos los materiales Que tengamos por el suelo Se los puede comer Así Hablando entre tú y yo claramente Vale Ya está subiendo el oxígeno Ya se ve más oscurito Cuando esté claro Claro Será guay del todo Del Paraguay Vale Aquí Nos está faltando ahora mismo Un poquito de oxígeno Lo que pasa es que claro Me da miedo abrir aquí Por el tema de los gérmenes Pero aquí tenemos más Con lo cual Vamos Mira Esto que viene aquí Que hay portal Que pone aquí uno O sea un muñequito Es que ya hay un dupli El cual A ver Catino con las teclas Eso lo quitamos Que viene un duplicante Entonces daríamos al portal Elegimos un esquema Y nos vienen cositas ¿Vale? Podemos elegir Entre duplicantes O cosas que no vienen Este en este caso es Una semilla de árbol ¿Vale? Que estos son nuevos Un brillabicho Que te da luz Y te ayuda a los cultivos O puedes elegir uno de estos dos De momento no vamos a elegir nada Vamos a aguantar un poco Con los tres que tenemos Y vamos a ir a tope Limpiando todo lo que podamos ¿Vale? ¿Cómo va el oxígeno? Vale Ya va bajando Se va gestionando ¿Vale? Hay que abrir aquí abajo Con cuidado de los gérmenes Que están por aquí O sea que puedo abrir aquí Vale Podemos hacer una buena balsa De bañera de agua Esto es increíble Y por aquí gérmenes No verdad Pues deberíamos de bajar Para aquí abajo Correcto Pero de momento Bueno yo creo que vamos a hacer una cosa Llevamos casi media horita Ya habéis visto como empezamos Los hachis estos Que aparecen de la tierra congelada Y demás Pero vamos a parar esto Para que no se Nos vengan arriba Ahora que no tienen nada que hacer De hecho los voy a pausar Ya veis más o menos Como es el inicio Les pones unas camas Les pones unos baños Les consigues agua potable Y a partir de ahí Inicias El problema de este juego Normalmente suele ser Sobre todo al principio Oxígeno Y comida De hecho Si nos vamos al oxígeno Como veis ahora mismo No tenemos nada Que produzca oxígeno Tenemos tres duplicantes Que no hace más Que gastar oxígeno Y a partir de ahí Pues va la cosa Así que En el próximo capítulo Intentaremos saber Si ponemos Una mesa científica Para empezar a investigar Procuramos algo de energía Y así poder empezar A alimentarles Poco a poco Pero vamos Esto lo iremos viendo Más adelante Vamos a ponernos La camarita Eso es Vale Ahora me veis con la camarita Bueno pues En el próximo episodio Directamente pondré la cámara La dejaré aquí Que es donde elijo Pues las prioridades Y tal Y eso lo iréis viendo Creo que es donde Menos molesta Así vais viendo Lo que elijo Para construir Y espero que os haya gustado Y en el próximo Más Esperemos que estos duplicantes Pues aguanten Y no se nos mueran Rápido y sencillo Que seguramente Pase Hasta mañana Adiós